UTEI triplica los beneficios sociales, el monto de beneficios sociales asociados justamente a la energía eléctrica. Por tanto, el bono social que se va a implementar a partir del 1 de enero va a alcanzar a más de 100.000 hogares, va a haber un trabajo de forma coordinada entre las distintas instituciones, en donde desde el Ministerio de Desarrollo Social vamos a proporcionar la nómina, con el carácter objetivo que reciben las hacía referencia y a través de UTEI se va a llevar adelante la implementación y la instrumentación. ...mancomunadamente para ampliar estas posibilidades porque tenemos un objetivo en los próximos años de llegar a unos 280.000 hogares que según los relevamientos que tenemos no tienen un acceso seguro, regular, de calidad y dentro del sistema como debemos tener.